Hola, mi nombre es Vanessa Rubio, soy primera bailarina del ballet de Cámara de Zulio, tengo 30 años actualmente, me desempeño como directora del estudio de ballet desde hace dos años y bueno, ya tengo más de 23 años en territorio y aquí es como docente, bailarina y coreano. Una de las cosas más importantes del ballet clásico es sin duda tener Fizz King, porque este que nos va a gustar, hay Fizz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!